¡Hola, amiguitos del canal de YouTube! Estamos aquí en el canal de YouTube Y así nos traemos la sorpresa que nos vamos a recibir Así que necesitamos... ¡Lidios y... ¡Lidios! 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 ¡Batabatá! ¡Uy! ¡Tambasito un globo! ¿Un globo? Mira, acá está una caca... Un narcohí... Alguien está llorando acá... Hay salido un bono tapado Una risa Acá un corazón con un Un corazón bien Un corazón Un corazón Acá hay un beso Ay me lo resiste Y acá están nuestros hermosos nombres Castiago Ay no se ve mi nombre Ahí está Castiago Están preciosos Ay Bueno Ay la he escuchado Bueno Hoy vamos a hacer escarapelas Si porque somos re inteligentes Si no somos tan burras Si loco tenemos un nuna de matemática Y lengua El que ya perdimos el año Vamos a la plama de la 2018 Vamos a volver a repetir el año Bueno Lo para de ustedes Necesito Primero Tienen que choriales Plata a su mamá Mentira Mamá se le pedí de viejo a darme plata Acá mi mamá me dejaba un sketch No Mamá ¿Qué mierda querés? ¿Cuándo vamos molestando? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Jajaja Jajajaja Ahhh ya Corte otra vez De nuevo De nuevo Heovich A ver ¿Qué haces? Eh, ya Otra vez molestando, ¿qué querés? No me pegué, pero me te quedo a pegar No, ¿qué querés? Primero decir A ver, no te la charco No, 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 no ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Habla! ¿Me da plata? ¿Qué? ¿Me da plata? ¡Plata! ¡Te la regreso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde lo hago? A la feria ¿A qué? ¿Vos me quieres que me vaya a vender? ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Uh, me adivoyaste la vida veniendo las cosas de mi mamá! A ver cuánto tengo aquí ¡Agustín! ¡Agustín! ¿Dónde está mi cosa? ¡Eeeh! ¡Encima! ¿Dónde está mi cosa? ¿En ella? ¿Dónde está mi cosa? ¿Y esa plata? ¡Eeeh! ¡Me gané! ¿Con qué? ¿Qué vendiste? ¡En tu chaga! ¡Aaah! Pepe, pepa, come! ¡Agustín! ¿Dónde está? ¡Los perros! Que no lo llaman y no vienen ¡Tengan la comida acá! ¡Ehm! ¡Y la co... ¡Acá está la correa y los perros! ¡Ehm! ¿Vos me quiten que me vaya a vender? ¿Sí? ¿Y lo vende? ¡Vení para acá! ¡Aaah! 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 ¡Los perros! ¿Por qué los perros? ¡Me salieron dos mil pesos cada uno! ¡Ehm! ¿Por qué te ayudaron por algo? ¡Por los perros! ¡Por qué no sé que salen caros! ¿Para qué lo compraste? ¡Y para... Para tenerlo acá en la casa! ¡Para que cuide! ¡Pero mira cuánto ganamos! ¡Aaah! ¡Dame esto! ¡Ah! ¡Plata! ¡Oh! ¡Sí, esto! ¡Sí, esto! ¡Lo va a pagar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me da! Bueno, acá le dejamos... No es un video de... ¿Cómo robar la plata? ¡Claro! No, no es de eso. Así que no hablen cosas que no saben. Eh, la segunda cosa es que... Este... Hicimos este catch y este video... Para... Dejarle una enseñanza. Que nunca hay que robarle plata a su mamá. Es verdad. Pero nunca. Porque si puede robar, te va a hacer esto. Mira. Está pegado con la chancla. Se va a pegar con la chancla. Así que no... No roben a su mamá ninguna plata. Ninguna que es de pertenencia. Nada. Nada, nada. Porque eso le va a gustar... Mara. Y bueno, pues... Nada. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este video. Y que... Que les suscriban. Que les den like. Y... No olviden que... Los martes y jueves. Todos los martes y jueves estamos subiendo... No todos. Ahora no estamos apenas. Estamos porque tenemos que... A pelas. Eh... Dejamos el canal. Muy, muy, pero muy... Abandonado. Acá me guardamos un video. Claro. ¿Por qué? Porque... La verdad. Teníamos pruebas, evaluaciones, muchas tareas. Ahora tengo que estudiar, pero estoy haciendo pruebas. Sí, tenemos que estudiar para la prueba. Y hay que hacer una escalapele. Sí, no lo estamos haciendo, miren. Miren, tenemos que hacer una escalapele. La de mierda. Bueno, nada. Espero que les haya gustado otra vez. Y nada. ¡Chau! ¡Chau!